El año pasado nosotros teníamos un número de distintos sedes en las distintas actividades que fuimos incorporando, en el caso de taekwondo, cuando la escuela arrancó hace ya dos años, teníamos cuatro sedes, hoy estamos en diez sedes, con casi 600 chicos. Lo mismo nos ha pasado con la Escuela Municipal de Tenis, donde duplicamos la cantidad de chicos, también donde tenemos gran cantidad de adultos, por supuesto con la Escuela Municipal de Remo. La novedad es la Escuela Municipal de Básquet, en una gestión asociada con las instituciones, con los clubes de barrio, con la FUT, con el 12 de Octubre de Benavides, con el Club Rincón, con el Club Juventud, con el Club Talar, y la Escuela Municipal de Patín, también en este verano la hemos incorporado. Todos conservan las mismas sedes, sí, por supuesto, en horarios reducidos. Insisto, muy contentos, me parece que, a diferencia del año pasado, el volumen de actividad, y sobre todo, como te decía al inicio de la nota, de inscriptos, hizo que tengamos casi la obligación de no bajar el ritmo, de continuar, y realmente ha tenido una aceptación muy buena, y a eso a nosotros nos pone muy contentos. En el caso de la Escuela Municipal de Básquet, pueden ir directamente a los clubes, o si no, mandarnos un correo electrónico, deportes.gov.ar, ahí nos mandan, o si no, entrando, por supuesto, a la página de Facebook, en Facebook Deportes Tigre, o en Twitter Deportes Tigre, por lo cual, bueno, ahí nos pueden hacer cualquier tipo de consulta, nosotros se las contestamos, y si no, bueno, directamente ir a cualquiera de los 17 polideportivos que tenemos en nuestro distrito.